Música Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Dani En el video de hoy te voy a enseñar a tejer el Hello Summer Es un chal triangular precioso, de verdad que yo estoy fascinada con él Elegante, facilísimo de tejer, super rápido y es el toque ideal para cualquier outfit Antes de comenzar con este tutorial, por favor no te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho Y ahora déjame que te muestre los materiales que utilicé para tejer este chal Bueno, para tejer este chal he utilizado solamente dos ovillos de este algodón super soft De lanas orquídea, sí, créelo, con dos ovillos simplemente tejí el chal y me alcanzó también para los flecos Este tiene 100 gramos y es el color número 5 A mí me encantó tejerlo en blanco pero tú puedes tejerlo por supuesto en el color que quieras También vas a necesitar un ganchillo de 4.5 milímetros y tus tijeras Bueno, vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado Y luego vamos a hacer en este 4 cadenetas Vamos a estar aquí haciendo un punto B, un punto especial en este chal Que es el punto B, que está compuesto simplemente por un punto alto, una cadeneta y un punto alto Recuerda que para tejer este chal debes ya por lo menos saber los puntos básicos de crochet Entonces bueno, vamos a comenzar como te digo con 4 cadenetas al aire Aquí las tenemos Y ahora vamos a hacer un punto alto en esta primera cadeneta que hicimos acá Y este va a ser nuestro comienzo, va a ser nuestro primer punto B Las cadenetas que hemos hecho de subida nos van a contar como el primer punto alto Las primeras 3, luego la cuarta cadeneta como la cadeneta de separación Y luego hemos hecho el punto alto, entonces aquí tenemos nuestra primera B Para la siguiente vuelta vamos a subir nuevamente con 4 cadenetas Damos vuelta Y vamos a tejer un punto alto en este primer espacio que tenemos disponible por aquí Siempre al inicio y al final de la vuelta vamos a hacer lo mismo Y es de esta manera en la que vamos a aumentar y vamos a crear Y vamos a permitir y crear que el triángulo crezca Entonces aquí tenemos nuestro primer punto B Y ahora vamos a hacer el segundo y último, en este caso en esta vuelta Aquí en las cadenetas de subida de la vuelta anterior Aquí vamos a hacer otro punto B Que como sabes es un punto alto, una cadeneta al aire Y un punto alto todo en el mismo punto Aquí tenemos entonces la vuelta número 2 Vamos a la vuelta número 3 Y vamos a subir nuevamente con 4 cadenetas al aire Ahora vamos a repetir siempre lo mismo Así para que veas lo fácil que es este chal Entonces damos vuelta Y tejemos el punto alto en el primer espacio disponible Y ahora si te fijas en la B de la vuelta anterior Tenemos los dos palitos, ¿verdad? De la B El siguiente punto B Siempre, siempre lo vas a hacer en la varita derecha de la B anterior En esta varita ¿Ves aquí que está el punto B? Entonces ahora en la parte derecha del punto B Vamos a hacer el siguiente punto B Valga la redundancia Y aquí hacemos el siguiente punto alto Aquí tenemos nuestro punto B ya listo Y finalizamos como en todas las vueltas con un punto B En las cadenetas de subida de la vuelta anterior Punto alto, cadeneta al aire, punto alto Vamos a la siguiente vuelta La voy a seguir haciendo contigo Aunque sea repetitivo Para que así la puedas ver bien una vez más Subimos con 4 cadenetas al aire Damos vuelta Tejes un punto alto en ese primer espacio disponible Y luego vas a tejer un punto B En la varita derecha de la B de la vuelta anterior Aquí la puedes ver claramente En esa varita derecha Tejes el siguiente punto B Que consiste en un punto alto Una cadeneta al aire Y un punto alto Ahora tenemos que hacer el siguiente punto B Tenemos acá el de la vuelta anterior En la varita derecha Hacemos el siguiente punto B Y finalizamos como en todas las vueltas Con otro punto B En las cadenetas de subida de la vuelta anterior Específicamente en la tercera cadeneta Ahí es donde vamos a hacer el siguiente punto B Punto alto Cadeneta al aire Punto alto ¿Viste que fácil es de tejer? Y así ya está comenzando a crecer nuestro tal Ahora vamos a hacer una vuelta más Para que te quede súper, súper claro Subimos con 4 cadenetas al aire Punto alto en ese primer espacio disponible Que tenemos aquí Y aquí ya hemos creado nuestro primer punto B Vamos a hacer el siguiente punto B En la varita derecha Del punto de la vuelta anterior Aquí lo puedes ver claramente Este está el punto B Y aquí está el siguiente punto B Entonces vamos a la varita derecha Y ahí hacemos el que sigue Y bueno, para que te alcance Con los dos ovillos Como lo estábamos haciendo aquí Vas a tejer un total de 67 vueltas Siguiendo estas instrucciones Vas a tener suficiente material Para poder tejer el chal completo Y que te puedan salir todos los flecos Pero obviamente si tú quieres Buscar más material Para hacer un chal mucho más grande Eso por supuesto que lo puedes hacer Pero si vas a seguir las mismas instrucciones Y para que te quede del mismo tamaño Que está eso todo indicado en el patrón Vas a necesitar tejer 67 vueltas Entonces aquí estoy tejiendo ya El último punto en las cadenetas de subida De la vuelta anterior Y ahora simplemente tienes que repetir Los mismos pasos una y otra vez Y así va a ir creciendo tu triángulo Lo bonito de este patrón y de este chal Es que el triángulo también queda bien puntiagudo No es como muy ancho Y me encanta, me encanta, me encanta También te recomiendo bloquearlo Si no sabes lo que es el bloqueo Lo puedes buscar en YouTube Hay muchísimos tutoriales al respecto Pero te va a quedar muchísimo más definido el punto E incluso mucho más grande el chal en sí Cuando lo bloquees Y para los flecos He hecho los flecos de 20 centímetros Así que cortas hilo de 40 centímetros Y luego lo doblas por la mitad Y así te van a quedar entonces Tus flecos de 20 centímetros Y los he puesto en todas las vueltas En cada una de las vueltas Y así ha quedado llenito de flecos Y creo que se ve precioso Así que nada, espero que te haya gustado Y nos vemos en el siguiente tutorial Bye ¡Gracias!